Bien amigos, al parecer la semana de la especulación ha terminado y todos hemos quedado como unos mensos Porque al final no hubo ni Wario, ni Shigey Blanco, ni Ninja, ni nada básicamente, al final fue otra cosa Bueno, en sí fue un Shigey, pero bueno, no importa Hey Yolishikos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar acerca de la nueva temporada otra vez Pero esta vez no va a ser especulación, no va a ser teorías ni nada Vamos a hablar de la nueva temporada Ninja en Mario Kart Tour, de todo lo que trae nuevo De los nuevos personajes que trae, de los que van a venir próximamente nuevas tuberías Que una tubería que va a salir, wow, me gustó mucho más que la que está actualmente Que es la del Ninja Azul este, Ninja Shigey Pues sí, al final no fue Ninja como yo quería y como muchos queríamos seguramente Pues nos dieron un Shigey Ninja, que bueno, a ver, siendo sinceros, el diseño del Shigey Ninja me gusta Pero no deja de ser un Shigey, igual los Shigey me gustan Pero, a ver, no está mal, pero bueno, o sea Aparte del Shigey Ninja, Nintendo nos quiere tanto que nos da este Shigey verde Holy shit, amigos, la verdad, es triste Bueno, no está mal, a ver Digo, este regalado, digamos, es igual que como el Yoshi Azul Que si quedamos en los primeros lugares, pues nos dan este Shigey, ¿no? Está bien, digo, digo, digo yo, no sé Pero en sí el Shigey tampoco está muy bueno Ahorita vemos al Shigey, primero vamos a ver Igual que la vez pasada, los primeros tres lugares entre la Liga 1 y 39 Los primeros tres lugares se llevan el Shigey Entre la 40 y la 49 se llevan los primeros 6 y así sucesivamente Igual aquí está la tabla, no sé por qué lo estoy diciendo Igual esta temporada tenemos bonificación de inicio de sesión todos los días de la temporada Y tenemos estos boletos super pros y mucho dinero que podemos recibir Y también algo importante para la gente que preguntaba Ya tenemos la pista de bambú donde pueden completar los desafíos del año y medio Para conseguir esas 15 gemas que nos regalan Se necesitan la mansión ninja donde podemos hacer los desafíos Aunque, bueno, esta está difícil porque, bueno, uno de los desafíos es hacer furor Y yo no tengo personaje de tres objetos en esta pista Pero, para los que estén como yo, que no tengan personaje allí Pueden irse a esta, a la de Toadity Y hacer acá, es la mansión, es la misma mansión, solo que al revés Y aquí tenemos al Shigey Netreo Entonces si lo tienen, pues lo pueden usar para hacer el furor Ahí yo completé todos los desafíos Que son estos desafíos de ganar 5 veces en una pista con bambú Hacer 3 furores con bambú Y efectuar 10 saltos con bambú Esta se hace fácil, nada más es una carrera y ya se hace sola Aparte de eso, también tenemos nuevos desafíos premium Aquí están, son súper sencillos O sea, en un día hice todos esos, o sea, que bueno Lo importante aquí es la personaje que regalan Entre comillas, lo que regalan Porque yo digo que vale más ese supuesto regalo A todos los nuevos desafíos todos los Pero sí, recibimos a la Peach de Oro Rosa Yo que no tengo la personaje, pues sí lo voy a comprar probablemente Así que, que bueno A ver, ahora vamos a pasar a las tuberías que tenemos esta semana A ver, se supone que va a haber 3 tuberías No estoy mal De momento tenemos esta de la tubería ninja Que cuenta con nada más 3 destacados Que, sinceramente, a ver, vamos a ver Los diseños me parecen genialísticos Están bien pros Pero, el problema que tengo con estos personajes Es que los estuve viendo Y, bueno, a ver Primero, el Shigey Ninja tiene el Boomerang Que está muy bien el objeto Sirve mucho para hacer muchos combos Y el Furor está muy bueno El problema que estoy viendo es que Esto, o sea Solo tiene 4 pistas favorables Lo cual se me hace muy poco O sea, incluso hay personajes singulares Que tienen más pistas Yo imagino Imagino, no sé, ¿verdad? Es que tampoco soy experto para decir esto Imagino que conforme vayan saliendo más temporadas Y vayan incluyendo nuevas pistas Estos personajes van recibiendo así O se les van añadiendo estas pistas A favoritos, imagino yo Si no es así Es de los personajes mega singulares Con peores pistas Entonces, como que Por poner un ejemplo Tenemos al Yoshi Blanco Que fue el nuevo de la temporada pasada Y fíjense Todas las pistas nuevas que tiene Y todavía no está subiendo el nivel Porque ni lo tengo Tiene 9 pistas donde tiene 3 objetos Más aparte las que desbloquea por el nivel Lo cual, pues es mucho, ¿no? Y lo comparamos con Otro personaje, por ejemplo Acá está Otro personaje que también es nuevo Fíjense todas las pistas que tiene O sea, tiene más de 10 Tiene más de 10 pistas Donde tiene 3 objetos Más aparte las que suben el nivel Entonces, es lo que me refiero De que casi no tiene pistas Se me hace muy raro Que un personaje mega singular Tenga tan pocas pistas Entonces, por eso yo me imagino Que en un futuro Se van a liberar más O no sé Porque si no El personaje no vale mucho la pena La verdad Aparte de esta temporada Que en esta temporada sí vale la pena Pero Fuera de esta temporada No te va a servir de mucho Luego tenemos el carro Que le pasa lo mismo No tiene casi pistas La ala Tiene más pistas De hecho, quisiera que me saliera La ala Pero En sí, ya les digo yo Que no voy a tirar en esta tubería No me llama nada la atención Vamos a pasarnos a Twitter Al Mario Kart Tour Let Them Así se llama No sé si es oficial La verdad En esta cuenta de Twitter Mostraron las que serían Las siguientes tuberías De esta temporada Las cuales me llaman Muchísimo más la atención Una de ellas es esta De personajes dorados O sea Wow Además de que el Rey Bomba Se me hace que es un personaje nuevo Entonces Oh Dios Se ve muy poco Y tiene cajas de monedas Por favor Yo no tengo ningún personaje Con caja de monedas Y quisiera tirar todos mis rubíes En esta tubería Así que Esperemos Que me salga algo bueno Espere en video cuando salga Dice que sale el domingo Así que Oye sí Y aparte tenemos esta tubería Que va a ser de la siguiente semana La mitad de la temporada La de Peach y Daisy Kimono También está bien De hecho Pero Pues me voy por la durada Lo siento mucho Bueno y también tenemos aquí La tienda de fichas Que sinceramente Tampoco trae muchas cosas Así que digas Wow Que pro Esta tienda ¿Verdad? Pero bueno Tienen los rubíes habituales Las moneditas Que podemos conseguir Y el Shiger Rosita Que bueno Si no lo tenían Pues lo pueden comprar aquí Estos autos Es que no viene nada Mega singular Entonces es como que Decepciono un poco Pero igual el Shiger Rosita Es esta Pero entonces Pasudo de nivel No está nada mal Y bueno Esta es mi tienda Pero eso Pues eso Ok Ahora tenemos En la tienda de ligas Tenemos esta estrellita Me dan ganas de comprarlo Ah también Esperen si es cierto Que bueno que me acordé Antes de acabar este video Super improvisado También hay un regalo Para todos En la En la parte de regalos Nintendo nos regaló Mil No Mil Nintendo nos regaló 15 mil moneditas Por un pequeño evento Que hubo de fotografía En Mario Kart Tour O de captura Fotos Algo así Yo no participé Pero gracias a la gente Que participó Porque por ahí Ya nos regalaron 15 mil moneditas Por eso tengo tanto dinero Ahí arriba Entonces está Está bien Muy bien Entonces así Yo voy a poder comprarme Este objeto Que está en la tienda de ligas Para subirlo de nivel Holy shit Ahí está Ah no No lo voy a subir de nivel Pero bueno Para luego Que me salga otra vez Pues lo puedes subir de nivel Ahí está Bueno Sabes que no lo debí haber comprado Ah bueno ni mal Lo compré Y ya Y pues eso sería todo chicos Espero que les haya gustado Más tarde Como todos los miércoles Pues haremos directo De Mario Kart Tour Por si quieren venir a jugar Conmigo acá en directo Estamos jugando haciendo sal Y todo eso Así que los espero chicos Nos veremos más tarde Y espero que les haya gustado Este pequeño video informativo Joder Siento que la música está muy fuerte Recuerden que pueden dejar un like Que eso se agradece muchísimo Y me indica a mí Que les está gustando El contenido que hago Que últimamente está muy raro Está muy variado Por decirlo de algún modo Así que Bueno chicos Nos vemos más tarde Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!